Sí, pero veremos qué pasa. Bueno, nos quedamos un poquito en Telefe, hablando de Masterchef y esta gran expectativa, porque en Telefe vienen los reemplazos para Vero Lozano, que ya se habían anunciado, ¿no es cierto, Leo? Sí, 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 estamos hablando de Zaira Nara y de Paula Chávez. Buena elección, obviamente. Zaira Nara es de la casa, ya sabemos. Las dos están contratadas. Paula, seguro. Zaira, no sé si le están pagando, pero Paula, seguro, figura de la casa. Sí, pero son dos personas, Laura y Guille, que conocen bien Telefe. Paula, más allá que siempre estuvo más vinculada al 13, Beikhoff le dio el salto a Telefe y Zaira Nara también. Todo eso, obviamente, estuvo detrás de la mirada de Vero Lozano, que aunque usted no lo crea, uno la ve así muy relajada. Es una persona que está muy pendiente de minuto a minuto. Ella incluso ya dijo que es medio obsesión lo que tiene con el minuto a minuto. Entonces, bueno, ella hizo un análisis y vio estos dos nombres, sugerencia también del canal, y va para adelante. A mí me gusta, no sé qué opinan ustedes, chicos, pero a mí son dos nombres, por ahí Paula me gusta un poco más, pero son dos nombres que pueden andar en ese tipo de forma. No, perfecto, es el target de la tarde, es el target de reemplazo de Vero Lozano. Son dos semanas nada más, creo. Vero se demoró para tomarse vacaciones por la competencia con Barassi, pero bueno, finalmente vienen las vacaciones, se las tomará, se las merece su hija Antonia, y ahí están Zaira Nara, Paula Chávez, como los reemplazos de Vero Lozano. Pero nos volvemos al 13, justamente lo que...